Hay una pregunta que me hace Ricardo que dice Doctor, me operé de cataratas y me pusieron una lente intraocular de acrílico. Consultarles si se pueden cambiar esos lentes. Esa es una pregunta que me hacen con frecuencia y es una cosa que siempre cuando se vayan a operar de cataratas consideren bien si de una vez quieren corregir su presbicia. Es decir, de pronto, Ricardo, te implantaron un lente intraocular monofocal que solo corrige a una distancia y ahora ya quisieras corregir tu presbicia. Es difícil. Hay unos lentes que se llaman add-on, es decir, que se pueden colocar encima del otro lente monofocal y eso le corrige la presbicia. Esa podría ser una opción. Cambiar el lente es difícil. En el transcurso de mi vida, como he puesto tantos lentes intraoculares de tantos materiales, en algún momento se implantaron lentes hidrofílicos y con el tiempo terminaron opacificándose. En ese caso, sí toca cambiar el lente intraocular, pero es una cirugía delicada y con riesgos. Se podría cambiar el lente e implantar un lente multifocal, pero es una cirugía riesgosa. Lo ideal es que en el momento en que se vayan a operar de la catarata, de una vez consideren corregir la presbicia asociada porque es el único momento en el cual, digamos, que pueden hacerlo.